El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela, totalmente reformado. En él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa, a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està fent un seguiment acurat de les persones que podrien tenir dificultats per diversos motius amb la situació actual de confinament. Des dels serveis municipals, serveis socials, s'estan fent trucades a gent que està en una situació de gent amb discapacitats o gent que no tenen família, que estan a casa i que han de seguir el confinament. Desde el ayuntamiento hemos hecho 100 llamadas para hacer el seguimiento de estas personas, para asegurarnos de que estan bien, de que no necesitan nada y si necesitan algo, para poder llevarles aquello que necesiten. Enric, la orca alcalde de Sant Andreu, envía un misacha. Yo quiero decir que esta semana será una semana dura y que nosotros estamos aquí y que, bueno, pues estamos a vuestro lado. Ciudadanos de Sant Andreu, vuestro ayuntamiento no está confinado. Están confinados y trabajando los funcionarios. Se mantienen los servicios mínimos, pero estamos en la torre de mando para que todo aquel que tenga una necesidad podamos satisfacerla. Situació actual de confinament, que com ja va anunciar el president del país, Pedro Sánchez, s'allargarà fins l'11 d'abril.